La ubicación es excepcional, de verdad, desde las ventanas teníamos a 10 metros las gárgolas de la iglesia de Saint-Hermain-Laux-Royce, una pasada. A nada estaban el Louvre, el Sena, Notre-Dame, la Saint-Exupéry, a poco más le centre Pompidou, el Museo d'Orsay, etc. La habitación y el baño y el armario y hasta el pasillo y ascensor, muy pequeños, cómodos pero pequeños y un poco agobiantes. Un poco más de desahogo con el espacio hiper aprovechado. Bueno, es común en París donde la mayoría de restaurantes, románticos, recoletos o bistró, salvo los de lujo, tienen tamaño mini, mesas de 55 x 55 cm y casi tocándose. La habitación y la amabilidad del personal del hotel. Decorado con mucho gusto y con cafetera y cápsulas N'Expresso en la habitación. El hotel es pequeño pero muy bonito. Teníamos habitación con vistas a una iglesia y al Louvre, la limpieza y la comodidad de las camas de pie. No es acorde a un hotel de 4 estrellas. Un hotel sin un salón, un bar, cero servicios, cuarto de baño chico y antiguo. La habitación de 3 personas tendrá unos 15 metros y orientación a un patio. Un hotel sin un salón, un bar, cero servicios, cuarto de baño chico y antiguo.